muy buenas a todos soy vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según la asociación de amigos de el langostino cantábrico bueno empezamos el nuevo juego cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a por un juego que se llama have a nice death vale que es un tipo de juego como de mazmorras como la isaac pero con una temática muy curiosa muy graciosa y es que somos ni nada más y nada menos que la muerte la parca y somos el jefazo de la empresa que se ha desmoronado la hemos dejado en manos de los trabajadores y han hecho lo que les ha dado la gana y ahora tenemos que poner un poco de orden bueno veis que hoy es un capítulo rapidito de una hora para tomar primera presa de contacto y veréis que yo creo que está muy divertido nos puede dar algunas orillas muy divertidas en el canal así que nada espero que lo disfrutéis pues vamos a empezar con este nuevo juego que se llama have a nice death un juego que ha salido hace poco un roguelike bueno supongo que ese tipo como de ir haciendo intentar llegar a completar zonas bazmorras tipo isaac pero con un estilo muy muy chulo muy original y en el que el protagonista pues es la parca no sé no sé qué va a pasar así que vamos a ver qué tal se nos da la cosa vamos a probarlo vamos a jugar hecho un poquito de prueba para ver cómo iba el juego empezaremos de cero y a ver qué tal está en early access por cierto el juego todavía pero bueno voy a empezar otra vez para que veáis un poquito los tutoriales que no no son muy complicados de entender representa que aquí la parca que la muerte de la muerte pues bueno se encargaba ya misma para hacer el trabajo hasta que vio que pues bueno era mucho trabajo y al final decidió pues decir oye voy a contratar a gente que lo haga por mí y yo me quedo en mi despacho no lo que pasa que pues quizás a sus trabajadores se les fue un poco el tema de las manos vale y si empezaron a hacer demasiado follón con lo que el trabajo en la oficina se fue acumulando demasiado pero demasiado demasiado vamos que acabó hasta las narices está en plan ya me estoy volviendo loco aquí en la oficina y aburrido sobre todo no le gustaba la acción pero que el tema estaba ya desmadradísimo y aquí es cuando la parca dice hasta aquí he llegado se transforma y bueno se pone en modo serio muy bueno tío me ya os digo en lo poquito que ya he jugado me está gustando mucho mucho me parece muy divertido me representa que al final nosotros estamos en lo que es la empresa que es la empresa de la muerte donde gestionan las muertes vale veis aquí venimos del ascensor vip y digamos que vamos a bajar abajo a las oficinas a remangarnos y a poner orden en el tema vale adricio no puedo ir improvisando sobre la marcha ya está todo perfectamente planificado lo que tienes que hacer es vaya pero si es el presidente persona justo a tiempo señor estamos en crisis brad ha decidido dejar entrar a todas las almas sin una inspección adecuada todos los departamentos están desbordados y yo también intenta hablar con tus colegas los lamentos todo este lío es cosa suya bienvenido señor presidente y que tenga una buena muerte vale los lamentos son los que nos la han ligado y que tendremos que ir peleando con ellos para poner orden vale ahora vamos a hacer un pequeño tutorial oye estás lista para poner death incorporated en orden pero ten cuidado de no hacerte un esguince nada más empezar ay dios que paciencia listo para el calentamiento quiero oír estos huesos crujir venga venga vale pues vamos allá esto es saltos salto doble para romper el dash esto es un salto rápido vamos a pasar rápido el tutorial vale estamos cargándonos al amigo vale aprendemos un poquito a usar las técnicas y aquí te dan los poderes que te puedes ir encontrando vale ya tenemos uno más vale vale ahora hay que ir cargando porque tenemos el ataque cargado y cuando lo tengamos a tope pues nos dejará hacerlo vale vale yo creo que se ha bugueado este ahí está vale perfecto y me dan otro poder más mira estrellas vale vale también evidentemente pues sabrá de vez en cuando podré encontrarme curaciones para curar para curarme vale te has puesto muy buena forma bien hecho jefe aunque no hay que olvidar que hasta ahora solo has entrenado con mis amigos han sido suaves contigo porque me debieron un café pero ahora viene lo serio mantente alerta vale eso está muy bien la próxima vez podremos saltaros el tutorial menos mal vale dale todo jefe vale pues vamos allá ahora sí eh ya empezamos vale bien vamos a ver si todo lo aplicado pues nos funciona no un poquito de vida vale bien bien ya está muerto muy bien va con estos los libros son los que más me joden eh bueno y esto eso está mal también va vale cuidado porque se viene no lo he usado muy bien eh el ataque vale creo que sale otro aquí los grandotes son esos muy grandotes pero afortunadamente no te dan ningún ataque directo vale me han dado algo premium un valioso bono vacacional prismum no sé qué coño es sala de control va que es lo que tenemos no de momento supongo vale bien vale vale tenemos un nuevo ataque aquí hostia que bueno este no mira voy a pillarme este voy a cambiar por el martillo a ver qué tal bueno bueno lanzo así como un ataque ahora lo probaremos mejor vale pues eh primera planta hecha vale hay que un dos tres cuatro tenemos cinco plantas la última donde estará el lamento me imagino no no he llegado a ningún caso aún y vale tenemos que ir haciendo pues plantas como un poco como en Isaac no? departamento de almueros o almacén de equipamiento pues voy aquí por ejemplo almacén de equipamiento a ver qué tal venga empecemos venga empecemos a ver por aquí por aquí hay algo eh que el nero mierda loy venga en Naruto disminución mierda cuidao ostia tío te dan siempre poder los libritos no los libritos de lomo vale esto me da vida genial la taza me da vida así este al obis me ha dado día vale podemos ir por aquí por abajo a ver si aquí hay vamos a ver el primero abajo que hay por aquí bien 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 al martillo ya lo tengo el martillo no bueno de momento lo dejo por aquí con los grandotes no va mal el martillo qué pasa que no me gusta porque tienes que acercarte mucho a los enemigos y me gusta más desde distancia para que subo habrá una oleada vale mierda wow 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 vale me van a matar no va a ir muy fino ya vale bueno a ver esto que es rompe todo rompe el hielo automáticamente vale vengamos vamos a hacer una cosa los ataques cargados se infligen 15% más de daño lo pondremos aquí a ver a ver qué tal ya no tengo mucha vida niebla venenosa una maldición insípida de un fenómeno recurrente aplica veneno paso bueno segunda planta cámara acorazada departamento de vitamana tina de recursos sema de recursos humanos de escupitajes vengamos aquí a ver qué tal está muy bien el diseño del juego me encanta me flipa me flipa a ver vamos allá cuidado ya vienen aquí a verme venga va estos libritos tío son difíciles de dar bien vale cuidado 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 que se viene uff me van a matar ya venga vamos vale mierda me van a matar cuidado ya viene vale desde ahí lo voy a cargar a distancia vale ala muerto hostia a ver qué hace este ira galáctica coño coño suena bien este que no me ha gustado mucho probaremos a ver qué tal a ver la ira galáctica hostia la ira galáctica sí que sí que mola lo que pasa es que no tengo vida apenas vea putada a ver a ver la ira galáctica con mi amigo cuidado ira galáctica ira galáctica mola mucho la ira galáctica hay cuidado vale aquí hay algo a ver señores cupitajes vaya veo que por fin has decidido salir de tu oficina el trabajo en death incorporated continúa este es tu no me ahorré mi opinión personal al respecto tu ausencia no ha impedido que los lamentos vayan más allá tenemos mucho trabajo por delante por ejemplo con las maldiciones agredir a un empleado le cuesta dinero a la empresa y lo mismo con los esbirros las maldiciones pueden ayudar con eso mira vale este te da como maldiciones que te pueden ayudar vale los hechos implican más daño relleno automáticamente cuando los pies están por debajo de 25 hostia esto está muy bien pesadilla de lamentos pues sí que me interesa este quizá pero claro así puedo atacar más rápido con el ataque especial por aquí no había mirado yo cuidado bien vamos allá es que estoy oh un poco de vida qué bueno tío qué maravilloso me hacía falta vale penúltima para la sala de control o tienda vamos a la tienda ¿no? lo que tenemos en la tiendesita vale Marcos oh qué gran placer volver a verte jefe menudo lío se han montado por ahí ¿verdad? hay que tener agallas para involucrarse eso está claro en fin ¿te apetece distraerte un poco echando un vistazo a mi mercancía? claro hombre vamos a ver ¿qué tenemos? oh orbe curativo perfecto mira y lo voy a usar ya vale un poquito de salud y esto es el muertillo no gracias ya ya lo tengo antes vale ¿y esto qué es? hostia mejorar la tienda desbloquea una ranura de objeto adicional hostia claro 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 te diré ¿no? a ver ¿qué más hay? separadores añade nuevas secciones a tu speedbook para poder lanzar más hechizos de lo más útil eh oscuro y amargo curación total de 15 dps hostia me pondría bastante a full y aún me quedaría dinero o sea que pillamos esto que es onda de choque una buena manera de deshacerte los esbirros molestos vamos a pillar esto no, no tengo suficiente ahora mierda ¿y esto cuánto vale? 30 es que no me quiero gastar con un ataque tío ya encontraré cosas ¿no? vámonos puesto de seguridad de Brad ya venga vamos al final debe ser el boss ¿no? por lo menos vamos a tope de vida casi claro aquí tenemos a uno de los lamentos ¿qué demonios está pasando aquí Brad? ¿de dónde han salido tantas almas? ¿qué pasa contigo? ¿y quién eres con esa cara de momia que tienes? hostia no respetan al jefe tío no respetan al jefe uff bueno qué bien bueno muy bien vamos a darle ¿no? un poquito de lo suyo ¿o qué? vale vale venga va vale uy cuidado hostia es verdad que tengo este ataque tío no sal de ahí vale este es que es muy bueno cuidado cuidado vale 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 bien no no cabrón vale vale vamos bien ah no 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 te va a matar me mata mierda, otra vez lo hemos matado, lo hemos matado lo hemos matado lo siento, no te había reconocido esto sin recores, vale voy a matarlo vuelve a tu puesto viltra las llegadas, rápido si te cabrea tu retuit, si te cabrea que tu jefe vuelva y guarda el móvil parece que nos hemos impuesto ah no, pues se ha cabreado si, si, vale, vale si, tenemos a uno ya en el bote bien perfecto y tenemos a nuestro amigo que nos da bonificaciones prenda el rayo y aquí hay un pequeño fallo y es que este está en inglés no, se ha quedado en inglés he lanzado un misil teledirigido no sé qué hacer en efecto al atacar va, este mismo que decisión tan absurda señor me confundes ah, no, no lo he hecho bien bueno, oye superada la primera pasa que claro ahora estoy aquí en la miseria de vida ya madrid oye señor presidente mucho cuidado si haces la pausa para comer algún descarado anda saqueando la nevera me estás diciendo que en ocasiones desaparece la comida si, es una vergüenza es que la gente se cree que la comida de la nevera se remuele automáticamente cuando cogen algo pues claro que no si se vacía la nevera así se queda ningún pringado se va a dedicar a llenarla de nuevo nadie cree que seas un pringado patricio venga ya puta que no a ver esa nevera humo de death talks recomendado para un montón de influencers obtienes tres ánimas vamos allá oh, qué bueno, ¿no? ya era hora que me dieran algo, tío por si me las fundo ya bueno, espérate antes de gastarlas Gerardo un momento ¿de verdad eres tú, jefe? la periodo cambio de look te recordaba más grande y aterrador estás muy distinto Gerardo es el típico que lleva toda la vida aquí y que le da igual ya hacerle la pelota al jefe o no imagino que no les has hecho mucho caso a los informes de gestión pero debo decir que se han producido algunos acontecimientos alarmantes últimamente por ejemplo ahora los lamentos han decidido ignorar sus antiguas reglas y hacen lo que les da la gana todos los departamentos están a tope de trabajo otra semana más en el infierno muy bien, Gerardo aquí ya no hay nada pues seguimos a ver, ¿dónde estamos ahora? es una zona nueva claro a ver, a curarme tíos porque hostia, pero que si casi no me curo tío fecha que esto me curaba a ver las notas a mira esto es por donde voy ¿no? de habilidades vale y esto es todo lo que hemos ido haciendo muy bien hombre, mi amigo a ver que me da regenera 30% de mana implica 15 más de daño adicional recibes 5 daño adicional no temporally inflict damage by up and consuming anima vamos a por el del mana una lección un tanto absurda haga lo que haga me dice que siempre lo hago mal ¿no? por lo que veo este cuidado que lanza rayo este hostia vale muy bien muy bien que bien uff cuidado vale aquí hay algo bien más vida tío bueno algo de vida algo algo no es gran cosa pero hostia que es esto tío ah wow hostia es que no conozco lo que hacían descanse en papeleos bueno oye ni tan mal tío 78 matados 40 almueros pam 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 lamentos matados 1 pues nos han dado bastantes puntitos ¿no? nada teníamos que acabar muriendo algún día y aquí está el despacho jefe cuantísimo me alegro de verle y veo que tiene su pitbull con usted es de lo más adorable sabe que el pitbull lo anota todo por usted solo hay que pulsar pam 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 y listo vale es una monada pero no me gusta la forma en la que le mira la que me mira que mono este vale y aquí salen todos los poderes que hay y ya iluminados los que ya he logrado ¿no? de momento los que me ha encontrado vaya José jefe jefe buenos días o tardes no sé eso da igual los lamentos están fuera de control y las cuotas han subido lo bestia mejor te ahorro los detalles ¿tienes algunos lingotes para gastar? demonio dámonos prisa antes de que estire la pata ah y como está si la familia vale tenemos 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 algo para comprar ¿no? por ejemplo tenemos esto del lanzalot que es digna de la elegancia de un caballero y afilada que te cagas vale esto vale uno o sea que vamos a comprarlo ¿no? hostia la claymore uuuh la claymore eh claymuerte se llama vale 66 vale luego creo que hay también hay equipamiento pero también hay otras cosas aperitivos viejos bordes de pizza ah y en función de logros que consigas tiene más o menos descuento vale está muy guay vale pero de momento vamos a usar esto de la claymuerte y así ya vamos con con ataques ¿no? a esta nueva a intentarlo otra vez vale pues nada ya está me apunto a lo que sea mientras que no se alargue mucho pasa que lo he pillado pero como me lo equipo entonces ahora no las tengo no tengo más bueno vamos allá ¿no? volvamos a intentarlo y que a volver a empezar todo a ver te lo voy a esperar otra vez pam escúchame bien un prismium es un pase gratuito lo puedes cambiar por lo que quieras dentro de la empresa da igual el valor que tenga imagínate que Marcos no tiene el objeto pam pam te voy a añadir una nota en mi informe mola con esto puedes comprar lo que quieras lo que pasa es que tú eres becario así que por desgracia no vas a poder usarlo hasta que te contraten oficialmente no sé qué es esto bueno pues volvemos vamos allá vale vale bien aquí tenemos al amigo a ver qué nos da recuperas 10 al abrir un túmulo el túmulo son las puertas estas creo ¿no? hombre este me puede ir bien voy a pillar este que dirá que es absurdo pero bueno no sé lo que yo habría elegido pero vale maldito asqueroso uy 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 estamos bajando aquí mucho vale vale uy qué me ha pasado qué es eso no sé qué es esto tío estoy así como en rojo vale vale bien primero esta planta hecha ¿no? pero volvemos a empezar desde el principio planta peligrosa a ver qué hay en la planta peligrosa ya el nombre me ha molado ves joder a este lo tengo un poco mal aquí hola bien muy bien vamos muy bien ahora ¿eh? en esta vale vamos allá toma ya toma ya toma ya toma ya toma ya vale perfecto tenemos un ataque a ver qué hace bueno no es de lo mejorcito pero es nuevo además lo que es vale cámara corazada venga va que esta no la he hecho antes la musiquita es que es buenísima a ver qué hay por aquí vamos a oye ni tan mal si que va bien oh mierda me han dado tío vale pero esto ves me da vida en teoría vaya vale 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 por arriba bien hostia cuidado vamos a darle caña a esto bueno bien bien que no reaccione muy bien un nuevo poder a ver este este ya lo había tenido creo vale es como una capa protectora que hace o algo hostia maldiciones cambiantes cambia maldiciones vale la pena paso bueno bueno otra planta la del zanger zanger de maná y depósito de almueros vamos a este va joder mierda joder eh se me ha liado aquí bueno vale me han dado un poquito de vida o sea que eso es bueno me habían quitado bastante aquí vale no que quería bajar no me ha dejado mierda ahí me ha ido bien vale le hecha higiene no sé si creo que me voy a dejar está no va sí la cámara por la espada está guay este bien la tienda vamos a la tienda y a ver porque ahora supongo un nuevo enemigo no entiendo yo a ver que tenemos aquí esto está claro que lo voy a pillar esto que es desplegad de magia y destrucción y tengo otro para mejorar la tienda lo mejoramos claro que sí hombre hay una pesca que hará que te sientas como nunca en tu vida 25 vale y esto añade las secciones vale pero ya no me queda ¿no? vale pero pues claro habrán ya lo he hecho tío o sea cada vez tengo que volver a hacer Brad pues es una putada ¿no? ah no pero Brad ya está ¿no? jefe antes de tu entrevista con Brad tienes que escucharme es muy importante te habrás dado cuenta de que cuando eliminaste a ciertos esbirros recogiste un horbe de ánima ¿no? las ánimas curan las heridas bla 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 aún no estoy del todo senil oye no me malinterpretes por favor solo estaba comprobando que lo sabías como íbamos diciendo las ánimas curan las heridas y las heridas son esa parte grisácea de tus PS ¿vale? gracias Enriqueta lo pillo puedo apañármela solo como veas la pelota está en tu tecado jefe claro lo que hace solo es curarme la parte gris ¿no? ¿ves? claro entonces ¿no ves? no lo sabía o sea me ha ido bien te vuelve a pelear con este me ha sacado ahora tengo ese ataque tan bueno vamos a ver vale vale mierda maldito maldito no después adelante sol Vale. Vamos a tener paciencia. Vale. 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 Así lo tenemos. Mierda. Vale. 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 qué rabia bueno pues nada a la vuelta a empezar no va a decir lo mismo no tienes mala cara jefe no se encuentra bien pero por orden normal no es problema de respeto a brad pero se ha vuelto muy confiado y este que es ahora vale podría comprar cosas pero voy a pasar maldito brad tíos ya lo tenía ya lo tenía por camisa aérea vamos a intentar una vez más para para esta que es hola patrick de esta seguro que genial si joder ahora está está hablando entre ellas muy bien a ver qué me da este a la guadaña y la capa infligen cinco más de crítico obtienes cinco de parte un poco de vida un poquito más vale ¡Suscríbete! Me estaba esperando, ¿eh? Vale, vamos a este, que antes no he ido. Hola mucho, con la musiquita de ascensor. ¡Anda! ¡Anda! Dan más vida, ¿no? No sé, es raro lo que me acabo de tomar. La pastilla está, no sé yo si he molado, ¿eh? ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vamos primero a por esta. Vale. Cuidado. Bien. A ver qué me dan. Hostia, ¿esto qué es? Es el amarillo, tío. No sé qué hará, pero bueno, me lo guardo. Porque aún voy bien de vida. Vitamina Plus. Joder, qué bueno. Venga, va. Este me ha dado un poquito más de vida. Hostia, cago en su vida, tío. Ah, mira qué bueno. Me ha dado mucha vida, ¿eh? Vale, vale. Eso era bueno porque da mucha vida. Vale. Tenemos almuerzos, cámara acorazada o equipamientos. Vamos al... Ay, almuerzos, almueros. Creo que estos ya los había hecho todos. Estos ya... En estos ya he estado en todos. Puedes que no tengo ningún ataque especial, ¿eh? Bueno. Joder, otro aquí, ¿eh? No veas. Vale. Que no quiero malgastar el ataque poderoso. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Esto es lo que yo quería. Bueno, los libros no molan, ¿eh? También os lo digo. Bueno, niños y niñas, los libros molan. Estos no. Tío, quitan mucha vida. Es muy difícil esquivarlos. Y esto no sé qué me da, tío. Cada vez que lo veo... Ahora lo bueno es que, claro, tengo heridas en gris. Si encontraran punto de vida, casi lo rellenaría hasta arriba, ¿eh? O sea que es casi imposible que te den alguno, tío. Venga, vamos. Vamos a ver qué hay aquí. Venga. Vamos a la tienda, pero ya. Planta peligrosa. Un orbe este. Esto es lo que yo quería. Y me lo zumbo ya. Hombre, necesito ya algo, ¿eh? ¿Qué vale? Vale, pues que necesito un ataque. Al menos que no tenía nada. A ver, ¿este qué hace? A ver, ¿este? Hostia, tengo dos para mejorar la tienda. Deathbull. Pura cafeína. Te da mucha más vida este. Curación total, joder. Ahora no tengo nada ya para gastar. Bueno, no pasa nada. Hostia, le he dado sin querer, tío. Qué mal. Le he dado sin querer. Qué mal. Mirad al dais y le he dado al RB. Qué putadón. Bueno, va. Sala de control, venga. A menos a ver si podemos ganarle al colega. A ver. Mira, no he estado en esta. Mira, esta es nueva también para mí, ¿eh? What? Hey, qué alegre volver a verte, señor. Qué bonita sorpresa. ¿Recuerdas lo pequeño que era yo la última vez que nos vimos? Y tú eras, eras esto, bueno. En fin, al trabajo. Los laminos están ganando confianza. Pero he estado trabajando en algunas cosas muy interesantes solo para ti. ¿Qué coño es esto? Uh, se puede mejorar. La voy a añadir para hacer cortes. ¿La podría mejorar aquí? Genial, ahora no tengo, tío. Joder, mira justo lo que me he gastado. Ay, y tendría más daño. Si lo podría gastar. No puedo. Fantástico. Gracias, hombre. Pues ala, por Brad. Venga, vamos a hacer el último intento hoy. A ver si podemos ganarle. Pues que no tengo ningún ataque bueno para luchar con él, ¿eh? Venga, va, dale. A ver. Va. Mierda, eres. Vale. Wow. Oh, mierda. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Nada, nada. Con este ataque no voy a hacer nada, tío. Venga, va. Vamos a hacer un último intento. Venga, va. Vale, va. Lo dejamos por aquí, por hoy. Hemos hecho primera toma de contacto con el juego. Seguiremos en el próximo capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de este gran juegazo. A fan ice death. Adiós. 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 Adiós.